Como un servicio a la ciudadanía que utiliza el internet para laborar o simplemente en sus ratos de ocio, se instalará en la Plaza Izazaga, mejor conocida como la ranita, internet inalámbrico de manera gratuita para toda la sociedad, informó el regidor municipal de Juventud y Deporte José Alberto Paz Marín. El representante popular estuvo acompañado de Julio Padierna Macías, titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales y de Simón López Páramo, director del plantero Uruapan del Conalep. Este último adelantó que en un lapso no mayor a dos semanas se inaugurará este servicio que estará disponible las 24 horas del día y se prevé tenga una velocidad de 1.7 megabytes y se bloquearán tanto las descargas de música como los sitios con contenido pornográfico. A su vez, Paz Marín mencionó que con esto se dará un gran apoyo a los estudiantes del Conalep y ello les ayudará a tener cierta experiencia. Asimismo, explicó que también se contemple extender estas tareas a las plazas Mártires y Morelos, pero será hasta que se culminen los trabajos de remodelación de la Casa de la Cultura. Padierna Macías manifestó que ellos coadyuvarán con estos trabajos con la instalación de fuentes de energía para que los usuarios puedan conectar sus computadoras portátiles. Con información de Juan Barreto Chávez, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.